Mi número de la suerte es el 16 porque siempre gano un montón de cosas con el no sé por qué. Mi número favorito es el 33. Es un número especial. Es la edad de Cristo. Mi número favorito es el 12 porque el 12 de octubre cumplimos años juntos. Mi número de la suerte es el 32 y porque he ganado siempre muchos años, vengo jugando y siempre me salva de alguna cosita. Mi número favorito es el 32 porque juego en lingo siempre el mismo número. Mi número de la suerte es 14 porque fue el día que me puse de novia con mi novio que me regaló una flor. Hoy. Mi número de la suerte es el 2 porque él nació el día 2. O sea, desde ahora es el número 2. Amén.